¿Por vos? El entretenimiento en casa. Nuestros participantes se pueden escapar con... Por vos. ¿Cuándo se llevan el por vos? La adrenalina, el entretenimiento y todo se multiplica... Por dos. Aquí en... ¡Escape! ¡Perfecto! Como que más complicado, ¿no? Sí, un poco. A ver, sin tanto salto, ¿cómo va? Así, las dos manos. Uno. Agarra la mano. Y si me va a tocar un salto... Sí, es que me va a tocar un salto. Uno, dos, tres. Y lo vuelvo a rostrar. ¡Uno, dos, tres! ¡A ver, nada! Aparte gritaba, ¿no? Sí. Y aquí, con Checo, el gemelo. Súper fantástico. ¿Estamos listos para entrar? Sí, perfecto. Pues estamos listos para entrar. ¡Sí! ¡Qué pasa que se hace! ¡Así se hace a un lado por cada día! ¡Así se hace con la velocidad, Sergio! ¡Muy bien! Nos sobraron cuatro segundos y tenemos por acá... Un teclado con su maú. ¡Pesieros! ¡Qué bien! ¡Una licuadora y una plancha! ¡Muy bueno! ¡Qué bien! ¡Bien sonriente! Yo les digo que en este escape se llevaron... ¡1,728 pesos en premios! ¡Bien, Sergio! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Un, dos, tres, cuatro premios! Tenemos una laptop. Tenemos una máquina para hacer café. ¡Qué rico! ¡Bien! Tenemos una pantalla de 16 pulgadas. ¡Otra cafetera! ¡Hombre, les encanta el café! ¡Escafe tan cafetero! ¡Se llevan 10,650 pesos en premios! ¡Bien! 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 Tenemos por acá un kit de videojuegos. ¡Bien! Tenemos una sandwichera. ¡Qué rico! ¡Uy! Tenemos una vajilla. Para el asado, señora. En este escape se llegaron $1,980 pesos en premios. ¡Bien! ¡Más por dentro! ¿No? ¿Pero te lo sabías? ¡Sí! ¡Vale! ¿Qué pasa cuando sucede? ¡No pasa nada! ¿Se divirtieron? Se nos quedaron ahí, pero estábamos casi seguros, ¿verdad? Sí, estábamos casi seguras, porque, o sea, te digo, la cúpula fue la parte de arriba. Bueno, una experiencia madre e hijo inolvidable. ¿A poco no? Sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sí, gracias a ustedes. Están siguiendo a la diosa fortuna. ¿Qué tal? ¿Bien? Sí, sí. ¿Listo? Te veo macizo, ¿eh? Te veo macizo. Vengase para acá. Vamos a ver qué podemos hacer. ¿Estás listo para entrar a la jaula? Listísimo, puestísimo. Venga, pues ya estamos, Rafa. ¿Te sabía la respuesta? La verdad, la verdad, no la escuché. No, aquí en el medio. Estamos concentrados en el término de arrancar. Híjole, Jonathan, nos quedamos con las ganas de pasar, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. Y de ver a tu hermano golpeando y dándole con todo. No, 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 no. Bueno, pues esperamos por aquí a sus hermanas. Sí, ojalá que se pueda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Venga. El escape, pero... Ese con verlo ya lo tengo más que medido. Voy a llevar a mi casita a practicar también, porque ¿a poco no estás bien recargada de energía? Sí, ¿sí? Demasiado. ¿Ya estás listísima para entrar? Lista. Venga, pues ya con ese besucote, ya estamos listas. ¡Qué velocidad! Miren lo que sacamos. Tenemos por acá una tablet. ¡Yeah! Y tenemos la laptop. ¡Muy bien! ¡Yo duro por sus premios! Más rápido, venga, venga. Más rápido, eso. Que también te amo, mi vida. Vamos por todo. ¡Eso! ¡Qué bonito es el amor! Y en este escape se llevan $7,500 pesos en premios. ¡Venga! ¡7,000! ¡Eso! 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 ¡Yo agarro mis premios! ¡Miren! Tenemos una plancha vaporera. Tenemos un colchón inflable. ¡Venga! ¡Venga! ¡Tu futuro mareado no ha quemado! Eres el mejor, me aporte amo y qué bueno, sigue así. ¿Cuánto se escapó Marlene? ¡Ay! Y con esta miel, ustedes se llevan $923 pesos en premios. ¡Bien! ¡Bien! ¡923! ¿Completos mí, Julián? Todos completos. Y colocarla, ¿ok? Tu vivo. Acuérgate. Está bien. Además, podemos dejar el regalo, pero ella dijo, ¡ah, no! ¡Yo agarro mi regalo! ¡Claro! ¿Y qué tenemos por acá, Marlene? A ver, presúmenos, regalitos sorpresa. Tenemos... ¡Ay, qué divertido! ¡Mira qué monería! Tenemos un marco de foto y tenemos aquí varias colecciones. Las gomas para un lindo recuerdo. Pueden poner aquí la foto de escape perfecta. ¡Puedo decir! ¡Eso! Herrera, se escapó con $170 pesos en premios. ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¿Vos todavía volteaste a ver a tu novio para decir que me salgo con un... ¡Me salgo con una... ¡Muy tonta! ¡Sí! ¡Hombre! ¡Todo lo que pasó en 40 segundos! Paseándose por toda la jaula. Mira, tenemos un teléfono celular. ¿Qué es? Es un soporte para la pantalla. ¿Soporte para la pantalla? Está pesado, ¿eh? Sí, está pesado. La verdad sí está pesado. ¡Ay! Y en este escape se llevan... ¡Bien, pero lo ven! ¡3.295ぐらい. ¡3.295! ¡3.295! Vamos a ver el otro lado, a ver si se va a olvidar. Vamos a dar una entrada más y ya lo tenemos. Pero miren, de este lado tenemos un juego de ajedrez y damas, una batidora. ¡Ay, este que tanto me encanta! Un teléfono bien moderno, pero así como suelto. Tenemos por acá una batidora manual. ¡Ay, un Blu-ray! ¡Ándele! ¡Claro que sí! Capes se llevan $3,315 pesos al año. El portarretrato para la foto de escape, que hace compañía de este soporte. Y nos falta la pantalla, chicos. El portarretrato, dos batidoras, o sea, ya cuatro. Tenemos también el colchón inflable, la plancha, tenemos un juego de ajedrez, damas, el teléfono retro, la laptop, tablet, un teléfono retro, y el suporte para la pantalla. ¡Vamos! 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 ¡No pasa nada! ¡Y! ¡Ay, Rafa! Ahora sí que, por... ¡No! En este super escape, bueno, no se llevan nada de los regalos, pero se llevan un grandioso portón. ¿Sí? ¡Muy bien! ¿Está bien, amor? ¡Sí! ¡Eso! ¡Ándele! ¡Ahora más que merecido! ¡¿Cómo no?! ¡Con un peso bien quebrado! ¡Y con un por dos! ¡Que va a ser pelotero! ¡Bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Ahí puede ser mucho para atrás, eh! ¡No! 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 ¿Cuántos hijos vamos a tener también por dos? ¡Este... ¡Pues sí! ¡Escape Perfecto! ¡Escape Perfecto! ¡Es muy bien! ¡Qué pareja tan bonita! ¡Nos llenaron de miedo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Claro que sí! ¡Es el único problema que le multiplica la diversión por dos! ¡Y se llama... ¡Escape Perfecto!